Todo hijo de Sion llegando, saludos banda, saludos, ánimo, está temprano, pero saludos producción, camarógrafos, bailarines, músicos, cantantes, ingenieros las doncellas, saludos, saludos, ánimo, buen día, estamos en el puerto de Acapulco, señores Un tocador para las damas ¿Cómo te sentiste en la toma del dron usando una diadema muy característica? La verdad yo me sentí muy contenta, el hecho de que el dron me estuviera siguiendo a mí en la orilla del mar, pude sentir esa gran satisfacción, experimenté mucha libertad me sentí muy contenta de poder transmitir eso a las demás personas ¿Te dio orgullo hacer resplandecer a Guerrero, es decir, mostrar algo típico? La verdad, sentí muchísimo orgullo de representar a Guerrero con una diadema muy bonita de conchas que se caracteriza mucho en las costas y el hecho de llevar mi falda en la parte de abajo traía azul y representaba el mar entonces al momento de hacer los movimientos, yo sentía también como las olas estaban bailando junto conmigo Sigue, sigue moviéndote, sigue moviéndote, no pares Eso, eso, eso Atrás, atrás, atrás Eso, eso, eso ¿Cómo fue tu experiencia cuando se metieron a la playa? La verdad mi experiencia fue muy bonita Pude sentir la esencia pura de todos nosotros, de todos hijos de Dios Nos divertíamos, nos dedicábamos, echábamos reglajo, entonces fue muy bonito, todos nos unimos Con respecto a lo que es las tomas de las piedras que son anteriores a las piedras del morro Estábamos buscando poder rescatar algo diferente, algo distinto, tenemos la parte de la playa, tenemos parte de la arena Y pues queríamos rescatar todo lo posible que hubiese en ese lugar y pues se vio que estaban las piedras Y lo que hicimos fue, en este caso el Pollo Jim fue el que me apoyó a ver qué tan lejos estaba, cómo estaba la profundidad Qué tan difícil era poder llegar ahí y poder tener pues esas tomas de drones en ese lugar que nos hacían falta En ese momento pues se nos hizo fácil poder hacerlo pero la verdad sí hubo como que una que otra rastradita por el agua Una que otra cortada y sobre todo para pasarnos lo que fue la ropa pues envolverla en una bolsa Y poder aventarla lo más cerca posible para poder yo pues ponerme la camisa Sí fue algo complicado pero al final cuentas fue algo que sí se rescató tanto para los tizas como para la toma del video principal Y la verdad no es nada fácil pero siempre se busca poder ofrecer cosas diferentes y pues creo que se logró Habla menos sobre el mercado de artesanías Fíjense que yo sentía que me iban a correr mal La gente fue muy linda, fue muy amable, mucho hasta pedían que grabáramos sus puestos, grabaran lo que estaban vendiendo Y la verdad se sintió mucho el apoyo, había muchos que pasaban, niñas que pasaban y luego se quedaban viendo al vestuario Y decían wow mira, adentro había personas que luego preguntaban y eso para qué es y ya era cuando les decíamos que era para un video clip Hubo una parte en la que ya de plano estaba súper sudada y el calor estaba muy fuerte Un señor fue muy amable y le refugió su ventilador y ahí tenía el ventilador y echándome aire Hubo una parte que esta se me hizo muy graciosa y también esta se me hizo muy divertida Fue cuando estábamos buscando a alguien que nos ayudara a bailar Porque queríamos mostrar como que también esa onda padre de los tosteños y sobre todo de los agapulcos Así que le pedí de favor a un señor que se podía bailar conmigo y el señor bien emocionado y bailando y haciendo la cara Fue de uno de mis momentos favoritos y soy muy feliz de haber estado ahí Háblenos de su experiencia en Sinfonía La verdad fue algo nuevo ver tanta gente ahí rodeándonos El poder ver como la gente se hacía parte del video clip Fue algo nuevo el bailar también, fue algo diferente Pero lo que hicimos hacer para darle esta riqueza costeña para un video que sea diferente Sinfonía es un lugar muy representativo de Guerrero La verdad yo me siento muy orgullosa de todo lo que se hizo en ese lugar Y la verdad es algo maravilloso ver todo esto realizado y una realidad Así que cuando usted lo vea usted va a ser sorprendido de todo lo que se hizo por amor a todos aquellos que podían ser parte de este video clip Bueno, mi experiencia en este video clip fue muy diferente porque a mí se me demandó el bailar y el expresarme en la batería Porque esta canción es muy viva, muy bailable Y no podría estar todo el rato tieso de la canción porque si no, no se podría transmitir realmente lo que quiere expresar Por favor, el principio del mundo también incestibles ¡Eso! ¡Eso! ¡Mábete! ¡Degústame a la playa! ¿Cómo fue para ustedes vivir la experiencia del videoclip? Me sentí nervioso, pero también emocionado porque aprendí algo nuevo que es bailar. En el piano, pues yo nada más toco y llevo tocando el piano desde los ocho años. En mi caso, para este proyecto de videoclip de nuestra tierra, empecé a tocar bongos. Y realmente no toco bongos, pero más o menos estoy aprendiendo un nuevo ritmo. Aparte, yo bailaba mientras tocaba y eso me emocionó. En el área de grabación musical, al ser un nuevo género musical para nosotros con ritmos de regentes, ¿tuviste alguna dificultad? En la parte de la grabación, al hacer la canción de nuestra tierra, fue un desafío porque la banda generalmente toca rock, toca pop. Entonces, al implementar nuevos instrumentos que ya son un poquito más enfocados a lo latino, al sabor de la canción, sí tuvimos ciertas dificultades, pero también con asesoría y con preparación anterior a la grabación, pudimos sacar el trabajo, pudimos hacer la canción y pues gracias a Dios se pudo hacer. Háblanos de tu debut bailando, ¿cómo fue? Mi debut bailando, la verdad que fue algo inesperado, fue algo que el equipo de arte de Hijos de Sion lo planteó antes del evento e incluso antes del videoclip. Y para mí fue muy desafiante, también inspirador, porque es una área en la que yo nunca he estado. Entonces, para mí fue algo único, fue algo especial, fueron horas de ensayo, ver muchos videos para inspirar y aprender a bailar, porque yo no sé bailar. Entonces, por esa parte fue muy desafiante, pero igual se pudo sacar el trabajo. Háblanos sobre las locaciones de la costa, las lanchas. Bueno, en este videoclip hay muchas locaciones, podemos decir que muchos escenarios, de repente que en la playa, de repente que en el mercado, puede decirse como una revoltura, pero muy padre. Sobre la grabación que tuvimos en las lanchas, es una grabación que se va a ver muy bonita, pero realmente tiene un trasfondo. En mi caso yo tenía mucho miedo al hacer esas tomas, me pusieron a la orilla de la lancha. A mí me estaba dando mucho miedo el caerme, el tener que estar así parada y tener que estarme moviendo, mientras que la lancha pues iba a cierta velocidad. Y tener que aún así seguir con la sonrisa, había unos chavos del equipo que tenían que estar agarrándonos de los pies para que, pues, darnos seguridad, para que cualquier cosa, si no, estábamos cayendo y jalarnos y que no pasara nada. Pero creo que va a ser una gran toma y que se va a ver padrísimo en el video. Agárrenla. Agárrenla tu, este, tu falda. Échala. Y ahora tus pies, ábrrenla un poquito más. Agárrenle los pies. Ya, agárrenle, no se tarde. Échale la falda. ¿Nos paramos tantito? Listo. No, ya no. ¿Listo? Listo. 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 Háblanos de tu debut de cámaras en Maravilloso. Bueno, esta es la primera vez que a mí me toca estar en el otro lado de la cámara. Regularmente siempre estoy dirigiendo, tomando fotos, grabando videos. Esta vez, o sea, es totalmente diferente el hecho de que tienes que enfocarte en el yo a cargo de las personas que están grabando. Pero también en concentrarte en tu parte donde vas a salir. Entonces, al ser la primera vez que salgo, ahora dejarme yo dirigir hasta cierto punto para mí fue algo increíble. La verdad lo disfruté cuando fueron las tomas de Maravilloso. Recuerdo muy bien que ya la luz no nos estaba favoreciendo, estaba siendo ya de noche. Entonces, estábamos un poquito contra tiempo, pero al final de cuentas, con el apoyo de todos, se pudo salir adelante con eso. Recuerdo que en esta grabación hubo delfines en mar abierto. Cuando fuimos a la costa grande, no nos esperábamos esa vista maravillosa. Eran como tres o cuatro delfines. De hecho, era una familia de delfines. Y eso fue como un regalo porque le dio un plus también a nuestro video. Entonces, fue maravilloso. La parte de la quebrada ya tenía mucho tiempo que yo no iba. Fue una parte muy padre. Creo que estaba más asustada que los chicos que se avientan. Es un detalle en el videoclip que me encantó haber agregado. Y la verdad espero que también sea un detalle que puedan disfrutar. Es una experiencia muy padre y es un lugar muy bonito. Con respecto a lo que fue al paseo del pescador, lo que queremos es lograr a mayor tomas posibles. Y un lugar emblemático en Acapulco es exactamente el paseo. Porque ahí lo que tenemos es todas las embarcaciones marítimas. Desde canoa, yates, barcos. Y pues cuando uno viene de Caleta hacia el centro de Acapulco. Pues uno lo que puede ver es ese panorama de todas esas embarcaciones que hay ahí. Y pues para un acapulqueño es una vista relajante e inolvidable. Fue una experiencia muy divertida. La verdad me sentí muy honrado de haber podido participar en la producción de este videoclip. Y digo de esta grabación de video porque hasta ahora mis experiencias habían sido más de la parte musical. En la parte de eventos, estar en escenarios. Entonces estar frente a cámaras para mí fue una experiencia nueva. Y debido a esa nueva experiencia a veces llegué a sentir cierta inseguridad. A lo mejor cierta timidez. Pero yo creo que salió bastante bien. El ambiente de trabajo la verdad fue súper bueno. Yo creo que he podido concretar una amistad y una relación muy buena con todos los chicos de Hijos de Sion. Más que solo músicos, los considero mis amigos. El ambiente fue muy divertido, nos la pasamos súper bien. Así que les hago la invitación a que vayan a ver este nuevo videoclip. Hijos de Sion, nuestra tierra. Regresa a ver el mar, sonríele al cielo, tira un beso acá y acá al otro camarón. ¿Vas? A mí, a mí me tiras un beso, por favor. Una voz, un sonido de esperanza. El amor que está en tu alma fluirá. El amor que está en tu alma. Y yo le alabaré, y yo le alabaré. ¡Gracias! Vuelve, ¡Gracias! El peor al bebé Sí Sí Regresa a ver el mar, sonríele al cielo. Tira un beso a la cara, acá al otro camarón, ¿61? ¿A mí? ¿A mí me tiras un beso, por favor? ¡Gracias! Oh, 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 oh. Una voz, un sonido de esperanza. El amor que está en tu alma fluirá. Lo mejor todavía nos espera. Es un gozo que nos llene de verdad. Una voz, un sonido de esperanza. El amor que está en tu alma fluirá. Lo mejor todavía nos espera. Es un gozo que nos llene de verdad. Un nuevo sol.